Venezuela y Haití son los países con una mayor incidencia de esclavitud moderna en Latinoamérica, de acuerdo con un informe publicado este jueves por la Fundación Walk Free y presentado en las Naciones Unidas. El Índice Global de Esclavitud 2018 estimó que unas 174.000 personas, 6 de cada 1.000 habitantes, sufren esta situación en el territorio venezolano. Esta proporción es similar a la de Haití, donde unas 59.000 personas son víctimas de esta problemática, situándose por encima de los índices de otros países de la región. Venezuela y Haití encabezan el ranking de esclavitud moderna, naciones como República Dominicana, Cuba y Honduras les siguen en el indicador. Los expertos consideran probable que la crisis en Venezuela esté haciendo aumentar de forma importante el número de personas en riesgo, por la escasez de alimentos y el flujo de refugiados hacia otros países. Davina Durgana, una de las autoras del documento, afirmó que las autoridades venezolanas están entre las que peor respuesta da al problema en todo el continente. El estudio evalúa las acciones de los gobiernos y establece una nota, colocando a Cuba, Surinam y Venezuela a la cola de toda la región en ese aspecto. De igual forma, Walk Free elaboró una estimación del riesgo de esclavitud por país, que en el caso americano es encabezado por Haití, seguido de Venezuela y México.